¡Pero conmigo! no rutaid moster, aguantad un poco A la derecha Ehh... por que no... Afirmad... ¿Te falla algo? Izquierda, izquierda ¿Vale? Vale ¿Vale? Corta, corta... ha metido 2 He puesto aguas Corta, corta Vamos a jugar como siempre, la standard aguantamos arriba, Thurman y Norux, Tense aguanta con Héctor y con Rahouz ganaremos corta de B. Vamos, va, chavales, va. Ayudo medio, buena. Vale, corre hacia, corre hacia. Hay uno cerca con Héctor agua de B. Un banco. Inside, detrás. B. Plantón B. Cógelo a tu ritmo, por favor. Llega, aco. Tengo otro. Ahora, chico, larga. Smoak. 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 Toda vuestra. Hacielo ya. Hacielo, por favor. Hacielo ya. 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 Otro más, otro más, conector, conector. ¿Tengo que ir por la bomba? Me mata el de Monster. Conector y Monster, lo sabéis. Prepara. Hacielo ya. 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 nuevo boss. Dos dildo. Guayos, ho. Barriles les copio de Rajoboth ahora. Buena, el Rajoboth. Va a ser B, eh. F��camato. Otro. ¿Vueltaba buena? Grande, Rajoboth. Bien, hay equipas. ¿Flash larga? Otro más, otro más Otro más, otro más Si tengo flash, si quieres, después os puedo Detensión para arriba Detensión para arriba, ya Han guardado los de A, vamos a hacerla rápida No hay flash, chavales Aquí queda no hay remedio Cuidate, Fermat, uno y flash Buenísimo Buenísimo Vamos, estoy contigo Buenísimo Y voy Descasa, descasa Yo no quiero jugar en esta puta posición Yo no quiero jugar aquí, tío Estoy amargado, le estoy perdiendo la decisión al contra Solamente por esta mierda de posis Pero si solo tienes que ir casa Esto es para el CT si podéis Vale Buenísimo Le van a ir para atrás y dos CT Estoy yo en B, ¿puedes venir? Sí Tiro uno más CT No te vas Sí, tírate uno más ahí No planta, no va No planta No planta Tengo flash para ti, para CT si quieres No, no, no Recúpate para mí Vale, perfecto Buena Buena Otro más medio, el último Coge AK o EVP Tengo otra flash, tengo otra flash Vale, hay uno medio corta con EVP Vamos para ver, vete con nosotros si quieres Stormat Acercaos Acercate con el arma en mano Tienes que con el arma, con el arma Voy a tirarlos en la flash y explotáis, ¿vale? Bien Tienes que salir a comer Plaseo Una, dos Ya Seguir a comer Miedo Buena, ¿o estáis? A la suerte, va, va Vamos a pasar de costa Plaseo cuando quieras Stormat Flashback ¡Tengo una buena flashback! Listo, muerta, muerta, muerta Corta, limpio Largado, limpio Tienes que estar en pie Tengo 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 que estar en pie Arriba, 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 arriba Brandilla Tengo tirado Tiro a pit No la laga Tengo tirado Planto ¡Monte, empe, empe, empe Tengo yo empe Está ahí ¡Tenido! ¡Buen! ¡Dale, dale! Vale, la de 3, ya, atentos. Una, dos y tres. ¡Vamos a CT! ¡Vamos a CT! ¡Vamos a CT! ¿Puede ser un new lock? ¿Puede ser? ¡Estoy en el oscuro! ¡Tengo yo CT! Tengo flash para CT cuando se quite el humo. Vale, tranquilo. ¿Está pegado el humo? Ojo, boost. Nada, ¿no? Se va el humo, ya. No, hay que pagar el banana, te tiro flash. Banana. No podía sumar a la flash. La magia. Está dando, pap. Vale. Cerca tengo. Vamos a parar, yo diría. Queda el de banana. Cosa que no os deis cuenta, ¿sabes? Muchos de vosotros habláis. Vamos, va. Vamos, hostia. Ah, hostia, va. Bueno, Zorman, eh, bien cubierto, va. Vamos para la vez, a ver, intentamos la vez. Bueno, paseo de taxi, Seguid, seguid. ¿Cuánto, eh? Buena. Le estoy comiendo un sándwich de huevos. ¿Les gustan los huevos? Corta otro. Tense también. Puede meter poco. A vosotros sé que os gustan mucho los huevos, sois de comer los huevos. No lo entiendo, la verdad. Mira tío, mira. ¡Lo veo, lo veo, lo veo! Que bueno eres, grande hostia, bien jugado, esta no la saques mora que te mato, o bueno Si, como la peor partida que juega con este CD, la peor